¡Hola que tal amigos! Espero que se encuentren bastante bien el día de hoy Y bueno, el día de hoy vamos a jugar a Fortnite, obviamente Y eso es lo que pasó detrás de cámaras de los gameplays Y si se preguntan con quién estoy, estoy con Angie, con AngelTradwin y obviamente con Betosaurio Así es como nos divertimos, básicamente en las partidas, haciendo tonterías en algunas ocasiones Hay que disfrutar de los pequeños momentos Y bueno, recuerden suscribirse si todavía no lo han hecho y activar su campanita Y ahora sí, ¡comenzamos! Ok amigos, y sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo gameplay Y en esta ocasión vamos a comprar el pase de batalla En 3, 2, 1, ¡confirmamos! ¡Perfecto! ¡Qué bonito se ve! Y vamos a empezar a reclamar todos los premios que nos están aquí Por ejemplo, personajes, entre más cosas, ¿no? Y básicamente me gustó este pase porque regalan pavos Y no, 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 no estoy hablando de pavo navideño, no Estoy hablando de la moneda virtual del juego Así se llama Vean, monedas, los papitos hermosos Y pues yo voy a pasar rápido de pase Sin explicar tantos y tanto detalle Porque pues eso ya lo saben ustedes Ya saben que es lo que contiene Pero pues acá se los muestro En una manera muy, pero muy rápida Ok Vean, tiene esto, 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 esto Vean, más monedas ¡Qué bonito! Muchas, pero muchas monedas Contiene este pase Creo que alrededor de 1200 monedas en total me parece Y más que nada lo compré por Por esta chica, por este personaje, vean Y este otro El último fue el que más me encantó O sea, el diseño, la máscara Ahorita, ahorita, a ver si sale Ese de moridito Pero, o sea, el traje completo está súper guau Vean ese pasito, vean ese pasito, eh Este, oh, ese me encantó Me dio muchísima ternura, vean Vean este otro pasito Teclista Eh, así estoy yo ahorita mismo Tecleando y tecleando No, no se crean Eh, eh, esta otra La Siona también me encantó Aunque qué nombres tan raros, ¿no? Y qué nombres tan cortitos Fora de órbita, vean Estados 13 se pasó No me puedo quejar Vean, este, este Personaje fue el que más me encantó El traje completo Y, bueno Ya es momento de equiparnos A otro personaje Dejen venir por acá Perdón, si anda un poquito adentro esta cosa Oh, vean, esta Esa es la Ángel Que quería comprar Esa que pasó Así de vista previa rápida Es que estoy viendo Si compro algo Con las 400 monedas O mejor me espero Por si sea de Otra nueva esquina No lo sé Pero vean Vamos a equiparnos La nueva El nuevo personaje A Oceano Vean qué bonito Qué bonito se ve así Tiene muchos estidos Pero obviamente Eso se tiene que ir Completando poco a poco Eh, pues obviamente Haciendo misiones ¿No? Completando misiones Completando objetivos Que te va pidiendo El juego Pero bueno Ya de tanto bla 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 Es hora de comenzar Esto fue lo que pasó Tiempo después de comprar El pase Y ahorita me encuentro Con Angie Ángel Dragwin Y obviamente Betosaurio Y Vamos, vamos Hacia arriba Vamos hacia arriba De hecho ya quedan Muy poquitas personas No he matado a nadie Yo Pero ya quedan Poquitas personas Y vamos a escondernos Ahí en ese arbusto Y como siempre Soy el último En llegar Tarde Y nunca guardo Residencia Ok Estamos esperando Ah, ya, ya, ya Ya los vi Ya los vi Oh por Dios Se escucha otro helicóptero Estos otros tipos Están brincoteando Pero se escucha otro helicóptero No sé de dónde venga Pero se escucha otro Vamos a cargar Es que estoy Cambiando de arma Para estar Eh Repleto de munición Saben, o sea Todas cargadas Así que no me voy a ir Oh Por Dios Ya empezaron los disparos Ya empezaron los disparos No veo de dónde Pero ya empezaron los disparos Ay, wey Ya mataron tan rápido A uno Y Johnny cuenta Me di Perfecto Voy a dejar que ellos se agarren Y yo agarro de final ¿Por qué? Porque, pues Por respeto Porque ellos se mataron Primero, ¿no? Oh, 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 oh Ya inició Ya inició Ya inició Ya inició Ya inició Vamos a escuchar Mal Ay, ahora más que me chocan ¿Sabes? Pero bueno Ah Oh, oh Llega más gente Llega más gente No, no, no No, no Ahí está Uno menos Uy, no, 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 no Los bots Estos son mejor que los bots Ah, qué menso ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Por qué coño la tiré? Pero bueno Vamos a seguir Ya tumbaron a Angie Ya tumbaron a Angie Dios Nos están rodiendo Nos están rodiendo Eso más ¿Qué puedo hacer? A ver, a ver, a ver Resiste, resiste Dios Ya me están atacando Ya me están atacando Eso, cúbranme Cúbranme, cúbranme Vamos, vamos Estamos reviviendo a Angie Qué presión se siente Qué presión se siente Pensé que iba a morir Pensé que iba a morir Dios Están llegando de todas partes Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Eso Otro menos Ya venga, venga Venga, venga Dios Son como zancudos Buenísima ¿Es en serio? O sea Nos están llegando Bien machín Vamos a volver a revivir La tumbaron Venga Angie Venga Venga Perfecto Ahí está Déjenme de aventar el botiquín Ahí está Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Creo que ya Ya son todos Creo que ya son todos Sí, sí, sí Vamos a cubrir a Angie Aquí para que no la maten otra vez Eso es Eso es Eso es Ya Aquí quede Aquí ya son todos Ya no veo más Creo que ahora sí Ya son todos No, 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 no Hay más Hay más Hay más No sé de dónde nos están disparando Pero hay más Hay más Hay más Hay más No sé No sé cómo estamos sobreviviendo Este ataque tan intenso Pero Lo estamos Elogrando Ok, ahí está Lo veo, eh A ver, espérenme Espérenme Estoy checando Estoy checando No encuentro a nadie Estoy bien Ciego Ya pasó la guerrilla Ya pasó la guerrilla No hay de qué preocuparse Ya pasó Me parece Vamos a agarrar Ok, ok, ok A ver No veo a nadie Vamos a A dancer un poco ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? A ver Espérenme, espérenme 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 No veo a nadie Ok, vamos a cubrirnos Hacia acá Oh, ya vi Ya vi, ya vi Ya los vi, ya los vi Han de estar allá Han de estar allá Han de estar Hacia esa dirección No sé Supongo que sí, eh, chicos Supongo Pero no sé No veo a nadie Vamos a construir aquí Eso Unas escaleras Un pequeño fuerte Por mientras Improvisado Más que nada Improvisado Pero no veo a nadie No veo a nadie Ay, me espantó Ya quedan menos personas Ahí están Ahí están Ahí están Vamos hacia allá Vamos Creo Bueno, vamos a seguir Construyendo hacia acá Sí Ya se empiezan A escuchar los disparos Ya, ya Los vi, ya los vi Están hacia esa dirección Dios Vamos por acá Vamos por acá Vamos por acá Oh, paz un caso No, no, no Cuidado, cuidado 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 Hay que hacer entrar More, more, more More Ahí viene, ahí viene Ahí viene uno Ahí viene uno Ahí viene uno No, 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 no Eso Dios ¿Qué coño? Mendigo Mendigo Vamos, Ángel Ay, no, Dios Ángel ¿Qué te pasó? ¿Por qué? Bueno Vamos, Ángel No Vamos Betosaurio Vamos Betosaurio Eres esperanza De México No Bueno Fue un buen puesto Fue un buen puesto Muy bien Chicos Muy bien Y es que La verdad es que Aguantamos Mucho Ataque Aguantamos Todo Unos campeones Esta partida Es la buena Y vamos a sacar A nuestro pescado Salvaje Vamos Pescadito Vamos Confío en ti Yo te escojo Pescadito Ajá No puedes bajar Más rápido Pescado Venga Venga Baja Más rápido Venga Baja Más rápido Ya Ok Ahí está Angie Ya agarro un cofre Yo agarro esto Déjenme voy A otra casita Es más Dejen romper Hacia acá Eso Aquí Ay no Ay no Ay no Ay no No Chicos Ustedes son esperanza Para ganar esta partida Y ganar Todas Chicos Si se puede Chicos Si se puede Si se puede No Ángel ¿Por qué? Angie También La única esperanza Es de todo Hagamos de cuenta Que esto No pasó Jamás ¿Va? Rompiendo paredes Si Y es así como Me divierto Creo que escuchó a alguien Vamos a ver Que hay show Abrimos Oh 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 Si 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 No Rayos Y ya estamos En otro partido Estamos cayendo Y yo no entiendo Por qué siempre Que escojo una casa Siempre cae Ahí mismo Pero bueno Venga venga Deja eso Deja eso Esto es mío Esto es mío Chu 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 Muere 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 Ven para acá Eso Iniciamos bien Y pues A esa persona que maté Yo creo que era Mi yo del pasado O sea Si se dan cuenta Siempre que están a punto De matarme Siempre corro Y vamos a seguir por acá Destruyendo toda la casa Y veamos Con qué más cosas Nos podemos encontrar Bueno por lo menos Ya tengo un arma Ahorita necesito Más que nada A curarme Vamos cayendo Vamos cayendo Perfecto Y otra vez ¿Por qué carajo? ¿Por qué? Dios ¿Por qué? Vean Caigo en esta otra casa Cae otro enemigo Cae Vean Me estoy dejando en paz Y me vine a dar picotazos Como un pinche pollo Asqueroso Escucho a alguien Vamos a subir A ver Si no nos mata Con cuidado No está por acá Ha de estar por acá arriba Un, dos, tres Ya te vi Muere 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 Y así se matan A los enemigos Vamos a ponernos escudo Y es que siento que este wey Se está escondiendo De alguien Así que vamos a inspeccionar Con mucho cuidado Y de hecho se escuchan disparos Se escuchan disparos Hay que tener mucho cuidado Se escuchan disparos No sé de dónde Y de hecho Por allá Hay un tiburón Vean Hacia allá Hay un tiburón Y se siguen Escuchando disparos Ok Ya dispararon Hacia acá No Ok Ok Ya te vi Ya te vi Ya te vi Ya lo vi Viene brincoteando Como un conejo Vean Ahí va el conejo Ya perdí Ahí está Ahí está Ahí está Vamos a esperar A que no se mueva Espérense Espérense No te muevas Ah ¿Por qué coño te agachas? No te agaches Quédate quietecito La cabeza Ya reventé La cabecita Eso es Ahora un pasito De gatito Eso ya Ya Basta de celebrar Mucho Porque si no Por eso Nos matan Celebramos Antes de tiempo Y a ver Vamos a Eh ¿Qué cosas tenía este güey? A ver Esto me Ay 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 Creo que dejé mi franco Pero bueno Vamos a curarnos Vamos a curarnos ¿Qué es lo que más me importa? Curarme Perfecto Eso Al 100% ya Ahora ¿Dónde está mi franco? Espérame Está acá Está acá Está acá Es este Perfecto ¿Qué es esta otra cosa? Eh Le agarro también Eh Qué bonito Qué bonito Es lo bonito Y bueno chicos Yo con esta captura Me despido Y digo captura Porque Déjenles cuento Algo gracioso Cuando quiero ser pro Mientras estoy grabando Me están mate Una y otra vez Una y otra vez ¿No? Hay veces que Si ya llego a ganar Pero no yo solo Sino con Con amigos Estando en grupos ¿No? Pero ¿Qué creen? Estuve practicando Casi todo un día completo Hasta que logré ganar Una partida Yo solito Ahí lo pueden ver Dice Victoria Campal Número 1 Wow Y yo me despido Y antes de irme Les recuerdo Que por favor Se suscriban A este Su canal De Kabezuco Activen la campanita De notificaciones Para que cuando yo suba Un nuevo video YouTube Les notifique También Recuerden Recuerden También dejar Su pulgar Arriba Y dejar Un comentario Ahora si Nosotros Vemos en un Siguiente video Bye 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 bye